¡Oye, chicos! ¿De qué se están quejando? Estoy enseñando a sus hijos algo de mayor valor que el béisbol. Les enseño la ética del trabajo. ¡No! ¡Les enseñas a ser perdedores como tú! ¡Estoy de acuerdo! Si no les gustan mis métodos de enseñanza, ¿por qué no manejan ustedes el equipo, eh? Estás loco. Los tengo todo el día en la escuela. ¿Crees que quiero pasar mi tiempo libre con ellos? ¿Félix? No sé de béisbol. Yo sé patear. El sóccer es mi juego. ¡Fútbol! ¿Eh? ¿No me mires a mí? Tengo 10 niños, ya tengo un equipo y lo alimento. ¿Y tú qué dices, Chang? ¡No has parado de hablar! Escucha, Proud, todos tenemos trabajo. Solo tú tienes tiempo libre. ¡Así es! Así que hasta que alguno de ustedes quiera entrenarlo, ¡no se metan! ¡Yo lo entrenaré! ¡Mamá! ¿Tú qué sabes de béisbol? ¡Ja, ja! Sé que puedo jugar mejor que tú. Sí, claro. ¡Piensa rápido! ¡Ahora hazlo tú, si puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Fallaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué preocupa! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca fallo por mi bola curva, hijo! ¡Felicidades, Sugar Mama! ¡Usted es la nueva entrenadora! ¡No, no, no, no!